Una noche durante el mes sagrado del Ramadán, después de romper el ayuno desde el amanecer, llega la emoción a los jóvenes libios. Ellos se dan oportunidad de disfrutar el car drifting a pesar del conflicto armado entre el ejército libio al este del país y el gobierno respaldado por la ONU. Lejos de las cafeterías habituales, en un estacionamiento en la capital Trípoli, se vive un ambiente animado. Entre cánticos de apoyo por parte de los seguidores, los conductores muestran sus habilidades para hacer derrapar sus automóviles. Con información de la oficina en Trípoli, Libia, Noticias Xinhua.